Ahí en redes sociales anda circulando el video de un periodista, no sé cómo se llama, el video dura un minuto 12 segundos, donde sale molesto, denunciando que le, o sea, violentando sus derechos, nada que delincuentes, o bien sí, delincuentes vestidos con uniformes militares y de la policía. Vean hasta el grado en que se ha llegado al Salvador, que los que deben respetar, los que tienen por eslogan, servir y proteger ante todo a la población, son los principales, son uno de los principales hijos de puta que están chingando al pueblo. Anda circulando una denuncia ciudadana que hizo una doctora o enfermera, doctora o enfermera, sale diciendo que ella venía de emergencia o tenía que salir o qué sé yo, por la razón que sea, ella tenía que salir. Pero fue detenida por la policía también y ahí ella sale, se toma la foto donde sale el policía con los documentos de ella en el capot y me imagino que le entregaron una su, una su, una su esquelita. Volviendo a la denuncia que hizo este periodista, yo no sé cómo es que se llama, solo veo que en el video dice el foro en la parte de atrás, dice las cosas como son, con Josué no sé qué. Eso es lo que distingo yo, que puede decir. Y vean, dice el tipo de que fue intervenido sobre la Jerusalén por policías y militares. Él se identificó, le dijo que era periodista y que él iba a trabajar pues porque los periodistas no tienen restricciones, pueden moverse. Entonces vino el policía y fue la gran puta y le dijo que a él le importaba un pepino eso. O sea, o sea, coja mierda. Le volvió a insistir de que él era periodista, que él tenía que ir a trabajar, a dar noticias, presentándose, se identificó como periodista. Y al contrario, ¿qué hicieron aparte de decirles que les importaba un pepino? Que ellos lo podían meter a la Bartolina si ellos querían. Y al final el señor, el periodista ese sale diciendo de que cuando le entregó los documentos, le entregaron una suba y esquela arbitraria, dice el periodista. Porque él en ningún momento fue, le faltó, le faltó el respeto ni en ningún momento se rehusó a presentar sus documentos. Puta, decepcionante la situación en El Salvador, decepcionante. Todo por estos estúpidos hijos de puta que fueron enganchados por este drogadicto cerote. Estos hijos de puta que lambiscones que votaron y que pusieron a este imbécil estúpido por presidente. Ellos deberían, ellos me imagino que están aplaudiendo con todas esas, con todas esas violaciones a los derechos humanos que están haciendo. Y vean, vean, el tipo es un periodista. Si hacen eso con un periodista. Alguien que puede denunciarlos por su trabajo. Imagínense, tienen el valor de amenazar a un periodista. ¿Qué no harán con la gente común? Estos malos policías y militares, hijos de puta. Aplaudan, macacos, hijos de la gran puta, malparidos. Aplaudan, semejante pendejada que están haciendo. Yo no sé qué puta, qué, yo no, es tan estúpido ese que han puesto por presidente que en lugar de equiparse con médicos, enfermeros para hacerle frente a una pandemia. El muy mal parido, hijo de perra. Lo que pone son soldados, policías, balas, tanquetas. O sea, para hacerle frente a una pandemia, a un virus. A balazos los van, o sea, puta, qué pendejo. Pero él no tiene la culpa. Sí tiene algo de culpa, pero ahí los, o sea, los pendejos que, los pendejos que salen a avalar todas las estupideces que hace ese estúpido. Vean, a periodistas se les violan sus derechos. Ya no, y que ya no digamos a la gente común. Los, los, los policías, los malos policías y militares en El Salvador, que son muchos, desde siempre han tenido como carta blanca para hacer lo que a ellos se les da la gana si andan de mal humor o si les da su reputa gana joder a alguien. De amenazarlo hasta conllevarlo a Bartolina. De que hasta le ponen, hasta le ponen cosas ilícitos para, para acusarlo y hacerlo mierda. Antes, en todos estos gobiernos anteriores, tenían, tenían la potestad de hacer eso todavía. También. Y que esos no eran, no eran gobiernos con ínfulas de dictadores, ni, ni narcisistas, ni, 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 ni esos gobiernos fascistas como este hijo de puta que está ahora. Si antes hacían eso, ahora imagínense con este gobierno fascista liderado por un estúpido, ignorante, bachiller, hijo de puta, drogadicto. Que ni pasa en El Salvador. Pasa, pasa ordenando desde allá, desde, desde, desde Miami. Puta, qué decepcionante la situación en El Salvador. Ah, no, pero, pero vos no tenés que decir eso. Uy, sí, 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 por eso los hijos de puta hasta me comentan. Aquí en El Salvador, dijeras, es hijo de la gran puta, venite aquí a El Salvador. Venite aquí, ladra, hijo de puta, a ver si es cierto. Coma mierda, mía. Coma mierda. Y no es un vento mío. Vayan a ver las publicaciones, en las publicaciones mías, cómo me contestan. Queriendo decir que ahí en El Salvador, o sea, ahí en El Salvador, comes mierda. Un país, como dijo Nayib Bukele, tercermundista, subdesarrollado, donde la mayoría de su población, no solamente tiene, es subdesarrollado el país, sino que tienen subdesarrollado el cerebro, esos estúpidos. No todos, pero la mayoría sí. Y vean, una prueba de que lo que abunde en El Salvador no es la gente buena, no es la gente inteligente. Una prueba fehaciente y real de que lo que abunde en El Salvador es gente pendeja. Es este gobierno y todo ese atajo de inútiles hijos de puta que están en principales puestos de gobierno. Van desde ladrones de butaca hasta pasando por coyotes y pasando por... Puta, qué mierda. Qué mierda de realidad. Aplaudan macacos hijos de puta. Ojalá que para las próximas elecciones el pueblo logre rescatar y entender de que darle más poder a ese drogadicto hijo de puta sería labrarle estaca para que ellos mismos se las amparan por el serguete. Ojo salvadoreño. Concentrar el poder en un solo partido o en una sola persona. Eso no es bueno, hijo de puta. Ojalá que para las próximas elecciones le pongan en su lugar a ese estúpido. A ese estúpido que cree que puede pasarse todas las instituciones allá por ese culo peludo que tienen. Ojalá. Bueno, si quieren comer mierda, pues denle más poder a ese hijo de puta. Como dijo Molotov, dale más poder al poder que más duro te van a venir a coger. Así de sencillo.